Shura, dame tu fuerza Siente el pilo de mi espada sagrada Shura, dame tu fuerza Skywur Siente el pilo de mi espada sagrada Allá voy, ascenso de dragón de Lushan Observa mi ataque definitivo Jómate esto, ascenso de dragón de Lushan Asciende dragón Allá voy, cien dragones de Lushan Observa mi ataque definitivo Jómate esto, Lushan Dragon Ascendente Asciende dragón